En buenos términos, buscando que no se viole ninguna norma internacional, que se respete el contenido básico de lo que establecen las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo que exige también el TLC. No se pueden violentar estos dos acuerdos comerciales, porque si no, trastocarían prácticamente la economía de muchísimos países. Y también las reglas y los tratados en materia migratoria tienen que ser respetados. Somos partícipes de los pactos en materia de migración, donde al centro está el respeto a los derechos humanos, el respeto a todas las personas y también la exigencia de cumplimiento de las leyes nacionales por parte de todas las personas que ingresan a los países. El hecho es que los aranceles, sin duda, aplicarán a partir del próximo lunes, diputado. ¿Cuál sería el método a seguir? ¿Iro a los tribunales? Pues mire, si se puede ir a los tribunales, el problema es el periodo tan largo que implica una resolución. No solamente estaríamos hablando de meses, quizá años, para que los paneles que se establezcan de manera específica en torno a las controversias que se planteen, pues pudieran resolver. Es una medida que está latente, que se va a seguir, porque las violaciones a los tratados internacionales son totalmente claras y absolutas por parte del gobierno norteamericano en caso de que imponga el próximo lunes el arancel del 5%. Pero creo que también existen medidas inmediatas. Las medidas de ellos es comerse una gran cantidad de maíz, sobre todo de maíz amarillo. La base electoral del presidente norteamericano está en los estados de mayor producción de maíz. Entonces, importamos carne, leche, es decir, también no tiene por qué descartarse. Al contrario, yo creo que desde ahora la propia Secretaría de Economía y el gobierno mexicano pues ya estaría en posibilidades de ir construyendo las medidas espejo que en su caso México tendría que llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, tanto las controversias y los paneles internacionales como la aplicación de aranceles por parte de nuestro país pues son medidas que debemos de guardar, tenerlas presentes, pero ahorita en estas horas, por lo importante, es un acuerdo. ¿Quién más te ha dado la acción a los aranceles y la que viene a su momento? Pues casi es lo normal, no es ojo por ojo ni diente por diente porque si no, pues todos nos quedaríamos ciegos, pero lo que necesitamos nosotros es que ellos entiendan que sus productores y sobre todo sus consumidores, en caso de establecer esta guerra comercial serán muy afectados también por las propias pensiones del gobierno norteamericano. Sí, nos afectaría muchísimo en los estados que tienen mayor dinamismo económico, estados del norte, estados del Bajío, donde la producción agrícola es muy fuerte, donde tenemos la mayor producción de los principales productos que exportamos, que en el caso de la agroindustria pues está tequila, está cerveza, están frutas, están hortalizas, en el caso de la agroindustria pues es sustancial, todos los productos que tienen que ver con la navegación, las computadoras, las plantallas, los vehículos, entonces nosotros no queremos llegar a este nivel, a esta situación y por eso los esfuerzos desde la última, siempre y además con mayor ímpetu en las últimas horas es encontrar un acuerdo de buena voluntad. Yo creo que la representación de México es de muy alto nivel, el secretario de Hacienda y el canciller estarán el próximo, los últimos días de junio, en la reunión de los integrantes del grupo de los 20, yo creo que llevan todo el respaldo, no solo el ejecutivo y el grupo de los mexicanos. ¿Pero hay quienes salen, no se 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 salen de la representación, no hay que hacer la representación. Pero van a tener, van a tener, van a tener esta interlocución, van a tener interlocución, la comunidad internacional sabe la emergencia que estamos viviendo y creo que el espacio que van a abrir, tanto UZUO como EBRAL, es un espacio alto nivel en este momento. ¿No es un signo de que la forma, así como ustedes los consumidores, los dos países salen perdiendo? Los dos países salen perdiendo. ¿Y en el caso de México, pareciera que no existe la Secretaría de Economía hasta ahora? No, sí, ella está en las negociaciones y ha entrevistado con el Ministro de Comercio de los Estados Unidos. ¿Usted cree que no es la lectura de esta negativa del presidente de Irán, no es que veinte y evidentemente? ¿Es como un signo de dignidad, diputado? No, al contrario, yo creo que el Estado se va a demostrar una gran fortaleza. Se va a demostrar una gran fortaleza prácticamente, primero que todas las corrientes políticas, todos los organismos empresariales, todas las fuerzas de distintos signos ideológicos, estarán presentes en un respaldo que tiene que ver sobre todo con la exigencia de que haya un acuerdo de buena voluntad, un acuerdo con los perjudicados. ¿Pero entonces, o sea, ya, pues, impactado en el lugar de una resolución individual? Porque al mismo tiempo del acto en Tijuana, pues, sigue la negociación. Entonces, no solamente se está haciendo este acto en Tijuana, sino que también hay negociaciones el día de hoy, las próximas horas, no queremos llegar a una situación fatal en los primeros minutos del próximo día 10. Entonces, está haciendo todo lo posible por evitar que el primer minuto del día 10 nos encontremos con un memorándum ya firmado. Ni ellos ni nosotros estamos preparados. Es una cosa sorpresiva. Ninguna economía está en condiciones de soportar una medida como la que anunció el presidente. ¿Pero es que no solamente es el acto de Tijuana? También hay otro tipo de pláticas, de negociaciones, de acuerdos que se están construyendo. Es una estrategia integral, plan... Ah, no, todo ayuda, todo ayuda. Es claro, hay una estrategia totalmente clara. Es una estrategia muy consistente. Es una estrategia que tiene dos bases. Ni guerra comercial, ni guerra arancelaria, ni tampoco tercer país. Pues la oposición a la Buenadena dice que se necesitan estrategias más definidas, más que este tipo de... No, también la oposición va a ir. Los derechos ya dijeron que... Todos vamos a ir. El PAN ya dijo que no. ¿Qué es más grave? ¿La baja de las calificadoras y de los antecedentes? ¿Todo justo estamos para...? Pues mira, yo creo que este es un buen momento. Y ahorita lo van a ver ustedes en el debate que vamos a tener aquí en la Comisión de Presupuestos. Pues es un buen momento para construir no solamente un gran acuerdo en el país en torno a los paraceles, sino un gran acuerdo para generar mayor inversión económica. mayor inversión financiera, se tiene que hacer de esta crisis que estamos viviendo en estos momentos una gran oportunidad para construir un programa de largo plazo donde se mantenga la racionalidad del gasto, la disciplina financiera, la disciplina financiera, pero al mismo tiempo también se fortalezcan los ingresos del Estado mexicano y se haga un gran acuerdo con mucha confianza y certidumbre para aumentar la inversión tanto en el sector público como en el privado. Yo creo que es una buena oportunidad. ¿Ustedes son los signos de recesión? No, yo no creo que tenemos peligro de recesión. Sí golpea, dificulta las cosas, pero creo que el fenómeno internacional ha sido clave en esta generación de incertidumbre. Pero... Pero sigue siendo... Sí... Pero sigue siendo... ¿Sigue siendo el presidente... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, todas... ¿Están aquí en las comunicadoras? A lo mejor todavía no se anuncia el plan de negocio y yo creo que con el anuncio del plan de negocio se va a cambiar la percepción. Así ha hecho un esfuerzo muy grande, tiene la seguridad, la certeza de que habrá cambios fiscales para reforzar las finanzas de Pemex, se han empezado a sanear muchísimas cosas en el interior de la empresa, en estos meses de enero a abril pues ha tenido la garantía de un soporte de más de 100 mil millones de pesos, entonces yo creo que junto con el refinanciamiento de esos pasivos firmados recientemente con HCBC y los otros bancos, yo creo que deben ser valorados con mayor puerto. Pues vamos a presentar una serie de considerandos que deben formar parte de las políticas públicas que enriquecen los que ha enviado el Ejecutivo, consideramos que lo que presentó cumple con la ley de la Constitución y al mismo tiempo también estamos solicitando que los considerandos que han sido motivo de un gran debate, de recoger muchísimas opiniones, pues sean considerados en la definición de políticas públicas y que también haya el compromiso para establecer los montos de financiamiento para llevar a cabo todos estos programas, yo creo que esta es una de las responsabilidades mayores del presupuesto, creo que está muy bien, como ustedes saben nunca se había hecho que una comisión integrara un consejo consultivo, con este consejo consultivo formado por el Consejo Coordinador Empresarial, por la UNAM, por Poneval, por la Auditoría Superior de la Federación, por los principales centros de investigación de finanzas en nuestro país y por instituciones académicas como el Colmes o como el CIDE, como otras asociaciones civiles, pues hemos integrado un documento de recomendaciones, nunca se había hecho esto, entonces creo que, porque ellos fueron partícipes en los foros sobre competencia y lucha antimonopolios, sobre lucha contra la corrupción, ustedes van a ver el proyecto de considerandos y creo que es un gran aparte del Plan Nacional de Desarrollo presentado por la gente. Muchas gracias.